Inconformidad de madres de familia de alumnos de la escuela Niños Héroes y Técnica 15 a las que les prometieron becas por parte del Ayuntamiento de Otompo Blanco y no se las cumplieron. Adicional, piden colocación de pasos peatonales en la zona y banquetas que no cuentan en esta colonia. Nosotros somos padres de familia afeitados de la escuela Justo Sierra Méndez Turno Vespertino, que se cerró el 27 de agosto del año pasado. Y como ya habíamos hecho gastos en nuestros hijos, nos prometieron darnos becas y apoyos y no nos dieron ningún apoyo por el presidente municipal. Como nos cambiamos de escuela a la escuela Niños Héroes Turno Vespertino, tenemos el problema de que no tienen banquetas. Y estamos pidiendo que hagan las banquetas aledañas a la escuela Niños Héroes, secundaria de 15. La señora Grusilda Pérez señaló que esta fue una promesa que les hicieron por parte de las autoridades municipales de Otompo Blanco cuando la escuela se cambió de sitio y ellos pidieron apoyo para el transporte, cosa que hasta el día de hoy simplemente no se los cumplieron. Queremos becas para las madres afectadas por el cambio de escuela y al mismo tiempo que nos hagan las banquetas y nos pongan un paso peatonal. Un cruce muy peligroso que es la avenida Flor de Mayo, cruzamiento con Manuel Acuña. Recordó que los cruces señalados son un peligro para los estudiantes y de igual forma explicó que no cesarán hasta que les cumplan lo empeñado en palabras por el edil de Otompo Blanco. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.